El programa para adultos mayores del Centro Vida en Bocas de Tuluá continúa siendo un referente de apoyo y bienestar para la población adulta mayor de la región. El programa, que se lleva a cabo de lunes a viernes, tiene como objetivo brindar un espacio seguro y acogedor para los adultos mayores, donde puedan disfrutar de una serie de beneficios que mejoran su calidad de vida. Más de 150 abuelos que finalmente están pasando sus días de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde están siendo bien alimentados, donde están siendo bien atendidos y eso nos agrada demasiado, nos pone muy felices porque finalmente eso fue lo que prometimos en campaña y hoy lo estamos cumpliendo. El Centro Vida se ha convertido en un espacio vital para aquellos adultos mayores que, en muchos casos, enfrentan la soledad y la falta de actividades sociales. Y conocimos de que hay abuelos de diferentes sectores con unas historias pues finalmente muy tristes, donde viven solo en una casa, a veces no tienen ni qué comer, ni qué cenar, y hoy la Alcaldía Municipal pues le está otorgando esa oportunidad de estar acá con todas las comodidades, tanto tema de alimentación, tanto tema psicológico, tanto tema de deporte. Entonces estamos muy felices de tener estos espacios, esperamos que el otro año lo sigan disfrutando e invitar a todos los abuelos para que obviamente pasen por la Secretaría de Estado Social y miremos a ver cómo pueden aplicar a este programa. Cada día, los beneficiarios son recogidos en sus hogares y transportados hasta las instalaciones del Centro Vida, un servicio que se ofrece sin costo alguno, garantizando que todos los adultos mayores de la zona tengan acceso. Nuestros adultos mayores todos los días están aquí en este espacio maravilloso de 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde tienen un servicio de transporte, de alimentación, de actividades como canto, manualidades, actividad física, teatro, temas de salud mental, entre otras muchas actividades. ¿Quiénes son? ¿Quiénes hacen parte? Hacen parte todos aquellos adultos mayores que están en un CISBEN entre A y C, no tienen ningún tipo de ayuda del Estado y por lo general tienen unas condiciones de vulnerabilidad. Este programa se ha convertido en una de las iniciativas más valoradas en la comunidad, pues ofrece a los adultos mayores no solo la oportunidad de recibir cuidados y atención, sino también un espacio de recreación y compañía. El apoyo social y emocional que se brinda en el Centro Vida es esencial para combatir la soledad y el aislamiento que muchas veces enfrentan los adultos mayores.